Muy lejos del aro, en mano para Montero, Montero en la penetración, se mete Jan Montero, que canastón de Jan Montero, señoras y señores. Lo intenta el de Santo Domingo, se quedó con Poaguié, se levanta Montero de tres, que facilidad para meter una y otra vez Jan Montero. No va a entrar el tiro, el rebote sale largo y le vuelve a caer a Montero, aguanta el caribeño, se encuentra con Tabárez, se para Montero, levanta el tiro, delante de Tabárez. Le da igual, todo el mundo esperaba el pase, lo leyó muy bien el chacho y remató la nota. Montero ante Tabárez, otra más de Jean-Claude, Montero, perroga. Maneja ya el conjunto del Principado que prepara cambios, Montero con el Tabárez, otra más, otra más. Y una y otra y otra y otra vez. Jardín, en corto para Montero, muy lejos del aro, Montero arranca la moto ante el bloqueo de dos años, viene Montero, se desliza, va a buscar la tabla, anota y saca la falta. ¡Jean Montero, papá! La busca por la banca Andorra, Montero, en el mano a mano con Sergio Llull, viene Jean, viene Jean, viene Jean, viene Jean, ya está aquí. ¡Jean Montero! Con el Gessonia. ¡Madre mía, qué canastón de Jean Montero! ¿Qué es que juega de nudo? ¡Le da igual! Fantástico. ¡Qué bueno es este chico! Otro highlight. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh!